Yo quisiera olvidarte y me es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor Deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, tu amor Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día Y mis ocultos amores paloma te contaría Pero es inútil mi anhelo jamás, jamás He nacido para amarte callado y triste, llorar, llorar He nacido para amarte callado y triste, llorar, llorar Yo bien sé que no me quieres pero eso no es un motivo Me privas de tus miradas, mi alma sin ellas no vivo Voy a esconderme a una selva solo a llorar Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar